En la biblioteca Chahín Neme se viene adelantando diferentes actividades para las personas en situación de discapacidad visual y la comunidad en general, esto con el objetivo de que estén a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Personas en situación de discapacidad visual como agentes educativos, y en los agentes educativos estoy invitando a docentes, familiares o personas en general que estén interesadas en conocer y apoyar el proceso de las personas ciegas con el manejo del computador. También se va a enseñar el manejo de los celulares accesibles. Los cursos son gratuitos y tendrán su respectiva certificación. Convertir educa y educa sin discriminación, entonces por favor dirigirse aquí a la sala de informática de la biblioteca Chahín Neme para que aprovechen la oportunidad. Docentes, no hay excusa para negarle el acceso a un niño ciego o a un alumno ciego, porque si no se forman en ese momento no podrán tener siempre la excusa que dicen que no saben y que no conocen cómo hacerlo. La intención es que los estudiantes puedan aprender sobre el uso de las tecnologías como herramienta para formar.